También que les rebajen a los estudiantes las inscripciones y los gastos, los pagos que tienen que hacer, que están muy elevados precisamente para poder de alguna manera complementar lo que se les redujo de presupuesto. Pero esta era una propuesta de campaña, ¿no? Bajar las inscripciones. Sí, pero eran del corazón, entonces no eran de la razón, entonces los muchachos han tenido que pagar y este aún aumenta, entonces lo que se trata es de que no los aumente.